CARMEN VILLALOBOS ENLOQUEció a sus fans en las redes con un bailecito muy sexy al ritmo del reggaetón. Ella dice que le encanta hacer esto cuando está sola, así que esta vez decidió grabarse para que la gente viera lo divertida y alegre que es cuando nadie la está viendo. Yo nunca le he llevado tores a una mujer.